Señor, no tengo amor, yo nada soy, Señor. Señor, no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se evita, el amor no es descontés, el amor no es egoísta, el amor nunca es complez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad, no se arregla de hijos, no solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor no es caridad, no se arregla de hijos, no se arregla de hijos, no solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor, nuestra fe dice esperanza frente a Dios benditará, que el amor está perdiendo, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no está en paz. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor, si yo no tengo amor, yo nada soy Señor.